Música Tenemos esta tremenda y maravillosa colaboración con el Museo Interactivo Mirador y Fundación Fungi para darle por primera vez un lugar como corresponde a los hongos, a estos organismos que nos ayudan, conviven con nosotros, ayudan a que el planeta exista como lo vemos hoy en día. Y esta colaboración es más desde un punto de vista educativo, es poner a los hongos al mismo nivel que las plantas y los animales para que sepamos la importancia que tienen en nuestra vida, en nuestro ecosistema, en cómo se desarrolla la vida. Entonces esta colaboración para nosotros es una maravilla, una maravillosa oportunidad de darle justicia al Reino Fungi. Música